Como ya saben, yo llegué a Canadá en 2019 y entré al país como visitante, como turista y estando aquí tramitamos mi permiso de trabajo. Si quieren saber cómo tramitar el permiso de trabajo de un visitante, quédense a ver este video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y el día de hoy les voy a platicar cómo tramitar tu permiso de trabajo como visitante dentro de Canadá. Tal vez muchos de ustedes me van a decir que no se puede tramitar el permiso de trabajo desde Canadá o estando en Canadá, que tienes que salir del país, tramitarlo y volver a entrar. No, yo sí lo hice y aquí les voy a contar cómo lo hicimos. Creo que es uno de los videos que más nos han pedido y bueno, aquí está. Les voy a hacer una explicación paso a paso, entonces quiero que la vean con mucho cuidado, con mucha atención y tal vez puede ser un poco tedioso o aburrido, pero créanme que es algo importante y tienen que leer todo muy bien. Creo que muchas personas, incluyéndonos, tenemos la idea de que lo mejor es que un abogado haga todo eso, todos los trámites y todo, para asegurar o para que sea un poco más probable que te den los papeles o que la respuesta sea favorable, pero la verdad es que por lo menos en Canadá la mayoría de los trámites están hechos para que los llenes tú mismo. Eso sí, hay que leer muchísimo y hay que tener mucho, mucho cuidado con cómo llenar todo, por eso les estamos haciendo esta guía, pero créanme, ustedes lo pueden hacer. Nosotros lo hicimos solamente, que sí tuvimos que leer mucho, entonces vamos a comenzar. Si llenan su aplicación de la misma manera que yo voy a llenar la guía, o que yo llene la guía, no les garantiza nada, no les garantiza que les den una respuesta afirmativa, tampoco les va a garantizar nada si van con un abogado o con cualquier persona, nada se los garantiza, pero hay que hacerlo bien. Ningún abogado les puede asegurar que les van a dar el permiso de trabajo, nadie se los puede asegurar. Hay muchas personas que dicen, sí, yo te puedo dar el permiso de trabajo, depósitame tanto, pero no, tengan mucho cuidado, es algo que nosotros siempre les hemos dicho, váyanse directamente a la página oficial de Canadá, que va a aparecer aquí y también se las voy a dejar en la descripción del video, y ustedes pueden hacerlo solitos, ustedes solos. Si quieren apoyarse a alguien más, lo pueden hacer, pero les recomiendo que ustedes lean bien y se informen súper bien. Y bueno, aunque no nos gusta imprimir tanto, pero en esta ocasión tuvimos que hacerlo para apoyarnos de esta guía, decidimos imprimir los documentos, los formatos, la guía, todo para saber muy bien todo lo que teníamos, lo fuimos llenando todo muy bien a lápiz y todo para saber como dónde iban los datos, para tener todo un poco más organizado, y también en algunos puntos donde teníamos duda, los marcamos y al final tienes dos opciones cuando tienes alguna duda. Puedes marcar al número de la página de Canadá o puedes mandar un correo y ellos te van a contestar explicándote esa duda o te pueden mandar algún link donde esté la información necesaria. Este documento es el más importante, es la hoja más importante, yo creo, porque es la lista de los documentos que debes tener, entonces es muy importante, por lo menos esta sí, les recomiendo que la impriman sí o sí, porque si se les olvida adjuntar un documento o algo, les van a contestar, te falta ese documento. Y su proceso se va a ir retrasando cada vez más. Ok, ahora voy a comenzar, estoy grabando la pantalla de lo que voy haciendo y voy a ir un poco lento para que puedan hacerlo bien y con calma, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Tienen que buscar la página oficial de Canadá, se las voy a dejar de todas maneras en la descripción del video, fíjense que sea la oficial y si está en inglés o en francés, pueden buscar este ícono que les va a traducir la página a español. Ok, ahora que ya se tradujo, nos vamos a ir a la sección de inmigración y ciudadanía, ¿sale? La buscamos, ahora vamos a buscar la sección que dice trabajo y le damos clic ahí. Si se dan cuenta, toda la página tiene medidas y noticias del COVID, pero no les hagan caso ahorita. Vamos a buscar cuál es la opción que nosotros necesitamos y en este caso es obtenga un permiso de trabajo. Entonces le damos clic ahí. Ok, se va a abrir esta opción de obtenga un permiso de trabajo y a nosotros nos corresponde trabajadores temporales. Como pueden ver, hay mucha información, hay muchas opciones. Vamos a buscar la opción de tipos de permisos de trabajo. Entonces vamos leyendo hasta que lo encuentren. Fíjense muy bien que sí sea la opción que les estoy comentando. Ok, ahora ya abrió aquí, ya lo tradujo y dice averigua si necesitas un permiso de trabajo, permisos de trabajo abierto y permisos de trabajo específicos del empleador. Vamos a dar clic en permisos de trabajo abiertos. Ok, ahora vamos a ir leyendo bien. Lista de empleadores que no han cumplido con las condiciones. Solo puedo obtener un permiso de trabajo abierto en situaciones específicas. Ok, averigüe si puede solicitar un permiso de trabajo abierto. Damos clic aquí y nos va a decir si podemos aplicar. Ok, puede ser elegible para un permiso de trabajo abierto si usted, y aquí te dato las opciones, si es un estudiante internacional que se graduó, de una institución de aprendizaje designada y es elegible para el programa de permiso de trabajo de posgrado. No. Un estudiante que ya no puede cubrir los costos de sus estudios. No. Ok, vamos buscando hasta que encontremos la opción que nos corresponde. En mi caso es el cónyuge o pareja de hecho de un trabajador calificado o estudiante internacional. Ok, ahora vamos a ver las demás opciones. Dice aquí, responde algunas preguntas. Tipos de permisos de trabajo. Y aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué tipo de trabajo harás en Canadá? Hay muchas, muchas opciones. Si ustedes ya lo saben, le pueden dar clic, pero en mi caso que no sé, voy a elegir la opción de mi trabajo no está en la lista para obtener un permiso de trabajo abierto, porque no sé para quién voy a trabajar, no sé dónde voy a trabajar, entonces necesito un permiso abierto. Ok, ahora dice, ¿cuál de estas situaciones te describe mejor? En mi caso es un cónyuge o familiar de alguien que trabaja o estudia temporalmente en Canadá. Entonces, esa es mi opción. Vamos a darle en enviar. Tipos de permiso de trabajo por tu situación. Esposa. Esta sección ya no se tradujo, a ver, vamos a traducirla. A ver si se puede. Sí. Dice, ¿eres el cónyuge o familiar de alguien que trabaja o estudia temporalmente en Canadá? Entonces, ¿yo puedo ser elegible un permiso de trabajo abierto si cumplo con estas condiciones? Ok, dice, un cónyuge de un trabajador calificado en una ocupación bajo la clasificación nacional de ocupación del tipo de habilidad 0, A o B. Aquí tienen que fijarse en el permiso de trabajo de su cónyuge ¿qué tipo de permiso es? Si en el caso de hoy creo que es B, entonces elijo esta opción. Aquí dice, ¿su permiso no será válido por más tiempo que el permiso de trabajo de su cónyuge? Ok, vamos a ir checando todo muy bien. Ahora dice, aquí están los requisitos generales, solicitar un permiso de trabajo. Vamos a checar. Si no se traduce su página, le pueden dar clic ahí en el ícono que les enseñé y ya se va a traducir también. Ok, aquí viene una de las preguntas clave que dice, ¿de dónde postulas? Aquí es importante que pongan dentro de Canadá, porque también lo puedes hacer desde fuera de Canadá, pero en mi caso fue dentro de Canadá. Les recomiendo a las personas que están por venir que si aún no están en Canadá, lo hagan fuera de Canadá porque les contestan más pronto. Entonces, si quieren obtener respuesta pronto, si están fuera de Canadá, lo pueden tramitar y si están por venir y lo quieren tramitar hasta acá, van a tener que esperar un poco más. Ok, vamos por la siguiente pregunta que dice, ¿alguna de estas situaciones te describe? En mi caso es, ¿su cónyuge, pareja de hecho o padres tienen un permiso de trabajo o de estudio válido? Si su pareja o su esposo tiene un permiso de trabajo, ustedes pueden aplicar, pero si él no tiene su permiso de trabajo, ustedes no van a poder aplicar así como yo lo estoy haciendo ahorita. Bueno, esa es mi opción. Vamos a seguir leyendo. Aquí ya contesté que sí. Asegúrese de tener lo que necesita. Lea la guía de instrucciones. Esta guía de instrucciones es la que les comentaba que imprimimos, que aunque no nos gusta mucho imprimir, en este caso lo hicimos, para tener toda la información. Ok, ahora la guía. Ah, dice solicitud de un permiso de trabajo dentro de Canadá. Extender, cambiar condiciones, permisos de trabajo. A ver, vamos a leer un poco más. Estás viendo las instrucciones para solicitar en línea. Ok. Se supone que también puedes solicitar en papel, pero nosotros lo vamos a hacer en línea. Ok, vamos a checar la guía. Y como pueden ver, es mucha, mucha información. Les recomiendo que lo lean súper bien. Es lo que les decía, que les recomiendo que impriman para que tengan toda la información bien. Y yo lo voy a pasar un poco rápido porque de verdad es mucha, mucha información. Lo tienen que leer con mucho cuidado porque también puede cambiar en unos días, mañana mismo pueden cambiarlo. Entonces les recomiendo que lo chequen constantemente mientras están haciendo su aplicación. Ok. Las notas azules son súper importantes también. Y por ejemplo, aquí hay una importante. Aquí está. Dice que, ok, el principal trabajador extranjero, que en este caso es mi esposo, su permiso de trabajo tiene que ser tipo 0, A o B. Entonces, si él no tuviera ese tipo de permiso de trabajo, yo no podría aplicar como lo hice o como lo estoy haciendo ahorita. Entonces tienen que fijarse muy bien en esos detallitos porque son muy, muy importantes. Reglamento de inmigración y protección de refugiados. Ser respetuoso de la ley y no tener antecedentes de actividades delictivas. Ok. Tienen que ir leyendo todo eso con mucho, mucho cuidado. Las notas es lo que les comento. Si lo pueden imprimir, mejor. Un oficial puede imponer, variar o cancelar las condiciones. Entonces, les comento de nuevo. Lean todo súper bien. Es posible que pueda restaurar su estado como visitante, estudiante o trabajador dentro de los 90 días de haberlo perdido si lo perdieron. Esto es para las personas que ya entraron a Canadá, que se pasaron con el tiempo que tenían y que como que los penalizaron, tienen otro chance. Entonces aquí lo pueden checar también. Ok. Ahora aquí están todos los formularios que deben completarse y enviarse. Tienen que poner mucha atención aquí. Ok. El primero es solicitud para cambiar condiciones o extender su estadía en Canadá. Ese es como la solicitud principal. Luego viene una declaración. Esta es una declaración para las personas que no están casadas. Tienen que hacer una declaración para comprobar que están juntos. Uso de un representante. Si deciden contratar a un abogado, debe ser un abogado reconocido por Canadá. No puede ser cualquier abogado. Y el otro es para si una persona te está ayudando. No es una abogada, es una persona que te está ayudando. Y le das permiso a Canadá de que le envíe información a esa persona. Tu información a esa persona. Ok. Y aquí viene el otro que les decía que es importante que impriman. Lista de verificación de documentos. ¿Sale? Ok. Ok. Vamos a dar clic en la primera solicitud. Y aquí... Ok. Tal vez nos marque un error. Pero no se espanten si les pasa lo mismo. Mmm... Sí. Ok. Si les marca un error, se van a ir a el ícono de descargar. Le van a dar clic ahí y lo pueden abrir cuando esté descargado. Ya lo abren con el lector de PDF que tengan instalado en su ordenador, en su computadora, lo que tengan. Lo checan ahí. ¿Sale? Ok. Y aquí ya está descargada la aplicación. Como se pueden dar cuenta, esta sí no la van a poder traducir directamente. Pero tal vez pueden ir traduciendo poco a poco. Les recomiendo que lean súper bien. Que tengan mucho, mucho cuidado. Y lo van llenando en papel para que se fijen bien en qué tienen ya contestado, qué no tienen contestado. Y como les comenté al principio, si tienen dudas, lo pueden preguntar directamente con Canadá. Tienen que llenar todo y pues son varias hojas. Tienen que ir leyendo con mucho cuidado. Recuerden que este es un proceso de mucha, mucha paciencia. Entonces, para que lo hagan con cuidado, con paciencia. Y no pueden mentir. O sea, de verdad, de verdad les recomiendo que no mientan en ninguna cosa. Por muy mínima que sea, no pueden mentir. Porque Canadá lo toma muy grave. O sea, realmente se toma muy mal si alguien le llega a mentir en estas aplicaciones. Entonces, tengan mucho cuidado cuando estén llenando su aplicación en decir la verdad. Porque los pueden penalizar, los pueden castigar, si mienten en alguna cosa, por muy mínima que sea. Ok, ahora regresamos a la página en línea. Y, ok, nos aparece esta ventana. La cerramos. Vamos a ir leyendo poco a poco. Ok, vamos abajo. Dice aquí. Se completó y precisó. Ok. Vamos a ir checando. Les digo, lo voy a pasar rápido porque es mucha, mucha información. Pero ustedes sí lo tienen que ir leyendo todo cuidadosamente. Ver qué aplica, qué no para su caso. Y, bueno, aquí está la guía que les ayuda a contestar la solicitud que acabamos de descargar, la aplicación. Y aquí están todas las preguntas que hay que llenar, sí o no. Les va a ir ayudando. Está muy claro, de verdad. Está como que diseñado para que lo hagas tú mismo. Ok, aquí. Detalles del trabajo previsto en Canadá. Vamos a poner aquí atención. Permiso de trabajo abierto. Ok. Dice, si elijo un permiso de trabajo abierto. O permiso de trabajo posterior a la graduación. No se requiere información para la pregunta 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en la guía dice que no las contestemos, no las contestamos. Al ser un permiso de trabajo abierto, pues no se necesita hacer la evaluación de impacto de mercado. Que es necesaria para los permisos de trabajo cerrados. Como este caso es abierto, no se necesita. Cuando impriman, fíjense que se hagan bien los códigos y todo eso. Vayan leyendo con mucho, mucho cuidado. Todo. Pagando las tarifas también hay que tener cuidado aquí. Porque, pues, eso es un gasto. Entonces, no queremos hacer nada mal aquí. Ok. Tarifa. Permiso de trabajo por persona son 155 dólares. Y luego, para que tu permiso sea abierto, son 100 dólares más. Entonces, yo pagué 255 dólares. Porque era solo una persona. Entonces, tienen que considerar todo muy bien. Después, lo de los biométricos. Vamos a buscarlo. Cuando yo lo hice, cuando yo hice mi aplicación, sí tuve que ir a que me tomaran las huellas para hacer los biométricos. Y tenía un costo de 85 dólares. Entonces, vamos a ver si ahorita todavía los tienes que hacer. Aquí dice, averigüe si necesita dar datos biométricos. Vamos a checarlo. Para los que no saben qué son los biométricos, es dar tus huellas digitales. Averigüe si necesita dar datos de biométricos. Seleccione uno si han dado biométricos o no. En este caso, vamos a poner que no para una persona nueva. Vamos a buscar el país de tu pasaporte. En mi caso es México. Y vamos a buscar permiso de trabajo. ¿Sale? Entonces, se supone que lo están haciendo dentro de Canadá. ¿Estás en Canadá? Sí. Y ahora no se necesita dar biométricos. Es una medida temporal por lo del COVID. Si no están en Canadá y van a venir a Canadá, sí es necesario que den biométricos. Entonces, les comento esto para que tengan en cuenta el costo. Y recuerden que es por persona. Entonces, si vienen con toda su familia, tienen que considerar los gastos por persona. Vamos a regresar ahora a la solicitud. A la aplicación, perdón. Vamos a cerrar esto. Y leemos todo muy bien, con cuidado. ¿Cómo pagar las tarifas de sus solicitos? Aquí, ojo. Ya empezaron las difíciles. Acceso a un escáner o cámara para crear copias electrónicas de sus documentos para cargar. Una tarjeta de crédito válida para pagar. Ok. Les recomiendo que si no tienen escáner, vayan a un lugar donde hay escáner. O si pueden comprar uno, lo hagan porque en el momento en que hacen su aplicación, les pueden pedir un documento extra. En mi caso no me pidieron, pero les pueden llegar a pedir algún documento. Entonces, tengan listo su escáner. Ok. Ahora, lo que sigue es enviar su solicitud. Tienen que crear una cuenta aquí. Les recomiendo que tengan mucho, mucho cuidado con sus contraseñas porque si ya hicieron el pago y todo, pues tienen que cuidar muy bien su información. Que no se les pierda. Si pueden anotar sus contraseñas, guardarlas en un lugar seguro, háganlo. Y ahora, si ya van a enviar, si ya tienen su guía llena, más bien su solicitud llena, papel y todo, ya lo van a enviar. Van a crear una cuenta. Aquí le vamos a dar en inicia sesión. Y bueno, vamos a registrarnos. Ustedes lo pueden hacer con calma y todo. Yo como ya tengo mi cuenta, voy a regresar. Y vamos a seguir leyendo. Ok. Ahora, fíjense muy bien en el número de esta guía, que es la 5553. Es la que aplica para este caso. Ahora, si necesitan encontrar alguna otra guía o algún formato, vamos a ir a menú, inmigración y ciudadanía. Encuentra un formulario de solicitud. Y si necesitan buscar algo más, aquí lo pueden encontrar. Ok. Ahora nos vamos a la guía en la parte de después de aplicar. Y aquí, pues nos dice lo mismo de los biométricos. Procesar tu solicitud de permiso. Te habla de los tiempos, de cuánto se van a tardar en responderte y todo eso. Lo que tienes que hacer después, básicamente, de que ya enviaste tu solicitud. Y, bueno, ahora vamos a prepárese para llegar. En el video pasado les comentaba que son algunas, que no solo con el permiso ya puedes trabajar, necesitas otros documentos. Como tu seguro médico, tu número de seguro social. Hay que tramitar todo eso. Hay un video, de hecho, en el canal ya de el seguro médico. Y, bueno, aquí está obtener un número de seguro social. También, en mi caso, el permiso de trabajo se tardó tres meses en llegar. Pero puede cambiar. Ahorita por la situación puede que se tarda un poco más. Puede que tengan mucha suerte y se tarde menos. Pero ahí les va a ir diciendo más o menos. Y, otra cosa es que si lo piden desde afuera de Canadá, les van a contestar mucho, mucho más pronto. Entonces, si tienen la opción de pedir el permiso de trabajo fuera de Canadá, les van a contestar más pronto. Yo se los recomendaría. Y, bueno, aquí está la página. Como les repito, es la página oficial de Canadá. Fíjense bien que diga canadá.ca. No hay ninguna otra página oficial de Canadá. Esta es la única. Toda la información que necesiten aquí está. Para cualquier aplicación, para cualquier permiso. Incluso si ya están trabajando aquí en Canadá y quieren hacer su currículum. Hay un formato aquí también. Hay mucha información si ya están aquí. Qué necesitan para trabajar. Qué les puede pedir su empleador. Qué no. Todo está aquí. Todo, todo, todo está en la página oficial de Canadá. Recuerden, se las voy a dejar en la descripción del video. Algo que pueden hacer para checar el tiempo en que les van a responder. Es aquí en la guía. Se ponen a buscar dónde están los sellitos. Buscan bien los sellitos. Y un poquito arriba de los sellos. Déjenme decir esto. Dice, consulten nuestros tiempos de procesamiento actuales. Entonces, aquí vamos a checar. Dice, selecciona un tipo de aplicación. En mi caso es residencia temporal. Para un permiso de trabajo desde Canadá. Entonces vamos a darle, obtenga tiempo de procesamiento. Aquí dice que son 52 días. Pero en mi caso, les comento, fueron 3 meses. Y si lo hacen desde fuera de Canadá. Vamos a checarlo ahorita. Seleccionan su país. Yo voy a poner México. México, México. Aquí está. Y dice que son solamente 2 semanas. Entonces, si tienen la opción de hacerlo desde fuera de Canadá. Les recomiendo que lo hagan para que les contesten más pronto. Esta aplicación es para personas como yo. Que son esposas de algún trabajador calificado. Esposas o esposos. Y también esposa o esposo de algún estudiante internacional. Tienen que fijarse que sea un estudiante de alguna carrera. O sea, un estudiante de idiomas no puede traer a su esposa. Y que le den un permiso de trabajo. ¿Ok? Si vienen a un curso de inglés o de francés. No van a poder hacer esta aplicación. Pero si vienen a estudiar su carrera. O si vienen por un trabajo temporal. Sí lo pueden hacer. Si por alguna razón no entran tampoco en estas categorías. Que les acabo de mencionar. Ya vieron que hay muchas, muchas opciones. Y tal vez en alguna de esas opciones ustedes pueden aplicar. Ya vieron que no está tan difícil. Solamente tienes que leer súper bien. Tal vez te tardes un poco por eso. Por estar leyendo. Pero no llevamos prisa. Hay que hacer bien las cosas. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Que les sirva. Les recuerdo, tienen que leer muy muy bien todo. La fuente, les voy a dejar en la descripción de este video. El link de la página oficial de Canadá. Tengan mucho cuidado. Siempre, siempre que vayan a enviar sus documentos. O su información a cualquier lugar. Recuerden que tenemos un grupo en Facebook. Que se llama Objetivo Canadá. Donde les compartimos un poco más de información. Algunas fotos o cosas que hacemos. Lo pueden buscar en Facebook. Objetivo Canadá. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y si les gustó este video. Le pueden dar like. Y compartirlo con sus amigos. Nos vemos pronto. Encontramos una Coca-Cola. Que está endulzada con maple. Y se ve un poco más oscura que la normal. La verdad la compramos como souvenir. Pero no sabemos si probarla o no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les antoja? Les voy a dejar en el link. Se está cayendo. Se me está cayendo el evento.